Me voy a dolor por tarde. Lupo, esta cosa es infinita, no se gasta más. Pero bueno. Usa Duracell. Voy a seguirme cuando esté. Me cago. Me cayó algo, creo, ¿no? Sí, mi padre. Muy bien, no debía entrar aquí. Bueno, tal vez sí. Tienen que ser arriba un portal. A ver. Sí, lo veo. Un poquito despacio aquí. Bien. Ya, ¿cuánto falta? Qué buen análisis que tengo. Hay que admitirlo. Sí. Mejor que el S tengo. Ah, eso sí. Tienes que ser yo el estratega. Tienes que vos darle un canal de gameplay. Ah, está bien. A ver, tenemos que ir para aquí. Bueno, portal abajo y allá arriba. Uy. No soy tan bruto. Tiro la red del portal. Sí. Society. Me dedico a 33�. severely a 7 Sunblock. Tiro la delitos,士d y jefe. Sí, arriba abajo. Ey, núcleos. Este viento. Baja, vivo aquí abajo. Jakencio. Aquí te recuerdas. Hay tres activos. ¿No señalaros que matamos? Imposible. Si le estimamos el fuego. 等一下 y donde estáis escuchando aquí. Amarillo, verde, violeta Estoy diciendo que hicieron un pelo dañado y después no lo escuchan No puedo dañar el coso, que... Bueno, estoy de pintura, soy de pintura roja y tengo que hacer pintura Y no se verán A ver Una patata, ¿en serio? Es como que lleve la patata ¡Oh, Dios! ¿Qué te haces? A ver, mira para abajo ¿Esto te mareas? ¡Oh, Dios! ¡Espelente, bienvenida a mi morido! Fíjate bien, como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se lo destruirá en 6 minutos Me laquee, es un problema con las bombillas del panel, creo que hay alguna fundida Pero por si acaso no es verdad, las bombillas se puede Chao, patata O sea, tenemos 3 minutos y una pausa de un minuto Lo que nos dejaría 2 minutos para pensar en cómo apagar lo que será que está provocando los suplentes ¿Qué quieres hacer? Ese es el plan Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores Mi plan se basa en 4 elementos Paredes para portales, no 2, emitir neurotoxinas, ya 3, escudos a prueba de bombas Para mí, lo que me lleva a 4 Escudo a prueba de bombas ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad Quitaré las neurotoxinas Primero que... ¿Cómo? Un nivel de neurotoxinas Pongo los que tiene que lanzar una bomba Uy, ya sé La cosa es que p*** hago ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Córete ahí! ¡Córete ahí! ¡Córete ahí! ¡Sí, entendí! ¡No corras! ¡No corras! ¡Por ahora otra vez que voy a hacer! ¡Y ahora! ¡Hace que a ver que me lo haces ahí! ¡En realidad te estaba imitando! ¿Porque acabas de caer en mi trampa? ¡En mi fantástica trampa! ¡En mi fantástica trampa! ¡Mira! 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 ¡No te lo que hiciste! ¡ina! No quería que creyese que me habías engañado para que te convives. El exceso de la cara que tengo que poner abajo. Ya entendí, ya entendí. Ya le he recuperado. No, no llegó el tiempo. Hay que tener que estar juntos porque si no lo mata el cozo. Ahí está. Bien. Cosa, que cosa, que cosa, que cosa. No puedo subir arriba. Allá arriba. Tengo que encargárselo. Tengo que encargárselo. Un juicio espacial. Me juzgan. ¡Quítame! Estoy en el espacio. Voy al cartelstique. Voy al cartelstique. Ah. Estoy en el espacio. Estoy en el espacio. Estoy en el espacio. Estás en el espacio. Sí. Estás en el espacio. Ahí está. Tengo que sacar el fuego. Tengo que cargarlo a otros. Tengo que cargar a otros dos. Las neuronotraciones fueron desconectadas. Explosión de red. Estás dando. Pero apunta bien. Me has puesto una esfera. ¿Quién te dijo que te quisieras? Pues ya. Pues solo me ha hecho más fuerte. A ver. A ver. Me cago en la puta. Me cago en una puta. Me cago en una puta de montar la bomba. Ya sé. Pero. Pero. No estoy acostumbrado. Vení en el primer portavo donde estás parado. Afrente tuyo. Como traje la bomba. No, por lo menos se guardó. Para atrás de la senda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Espera. Las malditas bombas se han atascado. No hay igual. Me han reconfigurado los estudios. Me has perdido el ataque por el mismo. ¿Quién te dijo que me quieras? ¡Vueve! 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 ¿Qué tal? No. No, ya sé mejor. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Por qué no te tomas un respiro? No. Oh, Dios. Se mueve. Lo tengo. Ahí arriba. No, creo que no. Habían tres. En la propia fiesta. El día de las explosiones. ¡Feliz día de las explosiones, nena! En ocasiones como esta. Besuaría tener cintura para poder llamarte. Ahí está. Aviso. Corrupción del núcleo. Pifate uno más vez. Deporizado de explosión. Destruido. Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado. Recargan dos cosas. Lo destruirá en dos minutos. Basta. Te dije que no me pusieras más de espera. Pero tú a seguir. ¿Cómo lo mato ahora? Otra vez. Me damos atrás. Otra vez. Otra vez. Paré, Tatiana. Paré, Tatiana. Paré, Tatiana. Solo quería que todo me fuese mejor. Que pasó por resolver 100. 200 pruebas sencillas durante unos años. Pero tú no podías concederme ni siquiera a eso. ¿Verdad? Me voy a ir al espacio. Sí, voy a ir al espacio. Sí, voy a ir al espacio. Me voy a ir al espacio. No me recogiste, ni siquiera me intentaste No, primero que hice el portal Ahí está En donde encontrar una pistola de portales Entonces, cuando te dejó de ser útil Provocaste un accidente De dejar de caer De la indigestión Estabas con bichadas, ¿verdad? Ahí está Mira Estoy tirando, pero O sea Tiene que ser Tiene que ser Ahí está Uy, yo no Mi gente está seguro, no sé si llega ¿Cómo llego? No llego No llego No, es DS Mira, espera, salí Quita la mano La cosa es que no tengo que apuntar No No, si no llegué Mira Pedí mucho tiempo en el coso A ver El edificio se autodestruirá En dos minutos No, tengo que matarlo de nuevo Y le di Le di Oh no, pero para No te gusta Al lado de la gente que rompe Creo que rompece el coso, mira Ahora sí ya tengo tiempo ¿Dónde apuntar otra vez? Apuntate No, ese no No lo apunté Aquí No, mira Toma Aviso Corrupción del núcleo al 100% Jajaja Será que La papá Ven aquí Te salvo Ah, ya veo Núcleo sustituto ¿Está preparado? Núcleo dañado ¿Está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como Sí Uy, mierda No has pillado mi sarcasmo Sí Fuego detectado en anexo de resolución de conflicto Yo me voy Los portales Oh, mierda Ah, puede salir bien fácilmente Habría estado bien saberlo un poquito antes A ver arriba No hay nada Mira, todo se seca Queda abajo de ese, ¿no? ¿Dónde está el botón? No pulses ese botón ¿Dónde está el botón? No No lo hagas Te prohíbo pulsarlo Púselo, pulse el botón No pulses ese botón Ton, ton, ton Dos No lo pulses Te voy a cagar pulsando, maldita sea No lo hagas No lo hagas No lo hagas Tampoco le creo mucho agrado Tengo Poner una trampa en el botón ¿Qué? ¿Sigues encima? Mi mano ¿Puede mis manos? Pues yo sigo en mi chasis al mando ¿Qué vas a hacer mierda? Yo no tengo ni idea de cómo arreglar esto ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿La luna? ¿De qué color es la luna, Whitley? Oh, mierda ¿Me puede matar? No No ¿Viste que cierre la luna? ¡Oh, Dios! ¡Despacio! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde se tiró? ¡Pasta! El Apolo 11 ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡No! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! Ya lo he arreglado Y no podrás volver Espera ¿Y yo? ¿Me agarro? ¡Me salvó la puta! ¡Glados! ¿Ahora qué harás? Su cabeza ¿Se reparó? No sé ¡Ah! ¡Claro! La memoria de Claro estaba en la patata con un mini núcleo ¡Claro! ¿Dónde estamos? Espera ¡Pibody! Los otros Gracias a Dios Estás bien ¿Sabes? Ser Caroline Me he enseñado una lección Y tú eras Caroline Pensaba que eras mi mayor enemiga Cuando siempre ha sido todo lo contrario Tú eras Caroline Ser Caroline Ser Caroline Me he enseñado otra buena lección ¿En qué parte de mí reside? Caroline Caroline borrada Adiós Caroline ¿Sabes? Borrar a Caroline Ahora me he enseñado una buena lección La mejor solución para un problema Suele ser la más sencilla Tienes razón Y seré sincera Matarte Es duro Sabes como era esto antaño Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa Lunática Muda ¿Sabes qué? Tú ganas Lárgate ¿En serio? ¿Qué pasó? Está estando bien No vuelvas Quiero a Caroline Ella era Caroline Claro Antes era humana ¿A dónde está muriendo? No me deja No me deja ¡Mierda! Ay, qué miedo a traccionar Ay, qué miedo a traccionar ¿Cómo? ¿Están bailando? ¿Qué música? Baila, monito Baila, monito Ay, míralo Ay, sí Cuando no te quieren desmatar son tiernos La musiquita del despido Interesante Mira ¿Son lo que quieren matar? Mira Ah, ¿respiraban esa cosa? Acá me suena atracción Mira el cosa de ese Sí Wow, mira el cosa de ahí Escucha Ah, mierda ¡Ah, mierda! Quiero saber que se siente Escucha la broma Siempre todos me apuntan ahora Es el mutuco grande Mira lo que hay ahí ¿Qué es eso? Es uno de esos cubos dobles Es uno de esos cubos dobles Mira cómo mueve el pobre Esa es peligrosísima, te broma ¿Estás ahí? No, pero... Vi un videíto y es muy peligrosa Eh, un video así O sea, de coso, casero O sea, de los estudios O sea, de los estudios Sí Deben lanzar misiles Que no te vayan Mira una cosa grandita, grandita Que tiraba todo como si fuera un pisito de lego Yo no me puedo mover Estás afuera Qué lindo Pero no estaba en la luna Puta ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cubo? Y chao Muy bien Bien ¿Cuánto demora este video? Esto... Ya estamos otra vez Ve te siempre, es un placer Muy bien Llegamos al final por fin de Portal Ay Comentamos primero Bueno Ahora Como verán Es un juego interesante Solo de tres partes Solo de tres partes Y me gustaría que estén un tres No creo que estén un tres No creo que estén un tres Mira, hay un mito Este juego es de Valve Valve nunca cuenta esa tres Está Left 4D2 Team 4D2 Está Half-Life 2 Half-Life Capítulo 1 Half-Life Capítulo 2 ¿Vas a Half-Life Capítulo 2? ¿Vas a Half-Life Capítulo 2? Eh, o sea Este es el mito ese de mierda Que Valve nunca cuenta esta tres Todos sus juegos siempre quedan en dos ¿Counter? Va, Counter nunca llegó a dos Counter sí que ha llegado Llegó al 1.6 Sí Después está del Global Offensive Pero no es ninguna continuación de nada Además son solo juegos de guerra Sí, tienes razón Capaz que salga eh... Portal 4 directamente Si llegas a salir Portal 4 Me caben las pelotas Weas Después de haber jugado la historia del Portal 1 Me pareció muy muy interesante Lo sentí muy corto al 1 Y este lo sentí ahora mucho más largo Me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado este juego Quizás La historia es demasiado compleja Incluso para que yo lo entienda ¿A qué sigue? La música está buena Na 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 Se recibió muchos premios esta canción Y se recibió tanto premio Que me está pidiendo el derecho de autor Por el Portal 1 ahora Pero nada Un juego que me ha gustado mucho Una especie de puzzle en primera persona Muy interesante Muy muy divertido Mucho estrés también te da Y te da mucho que pensar también Y le verás muy recomendado para los que quieran buscar otra parte del género Voy a terminar la canción Y... Uy, continúa Me parecía Me parecía Whitley Me gustaría poder cambiar el pasado ¿En serio? Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Lo sé colega Estamos los dos en el espacio En fin Si la volviera a ver Si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? ¿Qué? Le diría Lo siento Sinceramente Lo siento Igual el tema Le hice yo con este Lo siento Lo siento de veras De verdad Fin ¿Qué dijo? Está arrepentido Bueno, pero lo siento Yo ya lo siento Que se siente más ¿Se puede jugar cooperativo en PC o...? Si se puede Son estos dos joysticks Pero se puede jugar en partida dividida ¿Y no por internet? O internet creo que si es lo que voy a buscar Pero es muy complicado Pero bueno Muy divertido haber jugado este Portal 2 Espero que Valve saque un Portal 3 o alguna No sé si alguna expansión Pero por lo menos alguna continuación de esto Porque quedó muy contraserado lo último Pero obviamente Si van a hacer un Portal 3 tiene que ser mucho mucho mejor Tiene que estar muy bien pensado Porque este Portal 2 estuvo muy bien pensado Sí, concuerdo Y tiene que superar mucho O sea, el 2 superó al 1 Y el 3 tiene que superar al 2 Porque si no, no tiene sentido Concuerdo, concuerdo Que de verdad tenga algo diferente Espérense yo Muchas gracias por haber disfrutado de este gran juego Lo siento si tienen que comerse los 40 minutos Que me he tenido incluso yo creo que en renderizar Sí, 40 minutos, 43, 43 Pero y nada Lo veremos ya en próximos juegos Nuevas historias que estoy aprendiendo a pensar ahora grabar Y nada, fue un gusto Brian Voy a poder participar en el siguiente video Porque participo acá Fue una experiencia un poco interesante Y bastante divertida Es que admitilo No participé mucho en el video Porque estoy con mis proyectos particulares Pues simplemente dejaré su canal en la descripción Claro Bueno, yo empecé con un canal Y estoy preparando los videos Para que se trate de descarajuego Y todo lo que esté resonado con anime Principalmente ¿Cómo es tu canal? Eh Si te lo acuerdas Eh Bcp anime Anime Shit nigga Por si acaso lo dejaré en la descripción Para que no se rompen la cabeza Volviendo para atrás Yendo cada palabra Bueno, muchísimas gracias Fue un gran gusto Bueno chicos, nos despido Y que tengan un buen día Buenas noches Cuando vea el carajo vea este video Y desde mi casa te decimos Chau ¡Suscríbete!